Y decíamos que para nosotros implementar un sistema de calidad sanitaria, necesariamente deberíamos contar como base, como cimiento de este sistema de inocuidad, cumplir los programas de prerequisitos. ¿Y qué son los programas de prerequisitos? Pues son la parte básica, la parte de infraestructura, la parte de instrumentos, la parte material de nuestra empresa. Las paredes, el techo, la iluminación, la calidad de agua, los pisos, los desagües, inclusive los baños, los vestíbulos, los lugares donde se desecha la basura, los almacenes, el sistema de refrigeración. Todo eso debe estar de acuerdo a las normas que se han establecido en el Decreto Supremo 00798, que les decía, ¿no? Entonces, eso es importante haberlo cumplido porque si no tenemos eso, no vamos a tener ni un programa de sistema de calidad sanitaria como es el Hazard. Entonces, inclusive el Hazard nos pide primero, dentro de los 12 primeros pasos, 12 pasos de la implementación del Hazard, nos pide cumplir los programas prerequisitos. Entonces, vamos a ver el Hazard, eso vamos a verlo después. Entonces, ¿para qué gestionar la inocuidad? Es para no causar daño al consumidor, ¿no? Porque si consumimos, si causamos un daño al consumidor, ¿qué va a pasar, no? Que vamos a tener una responsabilidad penal, vamos a tener pérdidas económicas, van a anular la producción, va a haber rechazo de comiso, la gente no lo va a comprar, ¿no? Vamos a tener pérdidas, ¿no? Entonces, también para proteger nuestra marca, que es un intangible. Entonces, decíamos que para implementar un sistema de calidad sanitaria, necesitamos cumplir ciertos prerequisitos, ¿no? Y dentro de los prerequisitos estamos con lo que son las instalaciones e infraestructura, ¿no? El edificio, ¿no? Hay que hacer esto muy importante porque el edificio es la base donde se desarrolla todo nuestro proceso de producción, por lo tanto, deben ser de material sólido, ¿no? Impermeable y resistente, ¿no? La distribución de ambientes debe estar conforme a lo que nuestro proceso va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar nuestro proceso? Porque a veces pasa esto, ¿no? Que adaptamos una construcción a una empresa determinada, ¿no? Entonces, de repente es una cazona antigua y que está funcionando como una fábrica de alimentos, ¿no? Yo no digo que no se puede usar. Sí se puede usar, pero hay que adaptarlo. No usarlo tal como está. ¿No? Porque debe estar de acuerdo a lo que pide el decreto supremo 007-98, ¿no? Acá habla también de contaminación cruzada, ¿no? ¿Cómo se evita la contaminación cruzada, no? Se evita justamente que nuestras instalaciones de producción deben tener una entrada y una salida, ¿no? No utilizar la puerta de entrada como entrada y salida, ¿no? Porque hay un cruce de materia. Generalmente la materia prima que ingresa externamente es una parte de materia que no está controlada por nosotros. Por lo tanto, podría tener ciertos contaminantes, ¿no? Se supone que estando dentro de nuestra empresa va a pasar ciertos controles que van a evitar justamente que se reproduzcan estos patógenos. Por lo tanto, no deberían tener el mismo ambiente donde ambos un producto que ingresa y otro producto que sale se cruce, ¿no? En ese cruce generalmente hay una contaminación. Por lo tanto, lo que dice acá las normas, se dice que una empresa debe tener una entrada y una salida, ¿no? Dice una zona sucia y una zona limpia, generalmente en la jerga de la gente que se dedica a este área. Tenemos ahí, este, generalmente las paredes deben ser de material noble, ¿no? Y si son de adobe, de repente cubrirlas, ¿no? De repente con una capa de cemento, con una pintura impermeable, ¿no? Se puede hacer también eso, ¿no? No debe ser tóxico, de fácil limpieza y liso, ¿no? O sea, no evitar las paredes o los pisos tallados, ¿no? O sea, con ciertas figuras en alto relieve que no facilita la limpieza, ¿no? Debe ser totalmente liso. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Que no debe tener este falso techo con aberturas, por las que aberturas son, este, una puerta para entrada de microbios, ¿no? Los pisos agritados tampoco porque en estas, este, en estas, este, grietas se acumulan las bacterias, ¿no? Forman su película de bacterias, ¿no? Las uniones separadas tampoco porque ahí se pueden acumular, digamos, este, insectos, este, bacterias, ¿no? De todo tipo. Entonces es importante esto que esté cerrado, sellado, ¿no? La unión de piso con pared debe ser cóncavo, ¿no? Debe tener esta, esta, rellenarla. O sea, no debe haber esquinas, pero justamente de esquinas hacen difícil la limpieza, ¿no? Y los equipos con diseño sanitario. Quiere decir que los equipos, al tener diseño sanitario, deben estar, este, diseñados de tal forma de que la limpieza sea fácil de hacer, ¿no? O sea, no, este, o sea, sea, es, sea fácil de llegar con el detergente o con los instrumentos de limpieza, este, permitidos. Acá dice, este, el equipo de utensilio, ¿no? Entonces deben ser generalmente de, que no transmitan olores ni contaminación al producto. Generalmente eso nos está recomendando que deben ser de acero, ¿no? El acero, en este caso, el acero 304 o el 316, que es mucho más especial, pero más caro. Pero acá en el Perú se pide, para lo que es empresas, este, agroindustriales, el A304, ¿no? Utensilios de 304, acero inoxidable, la soya, los, este, las licuadoras, lo que son todos los utensilios que van a contener líquidos o van a soportar un reactor químico para alimentos, se requiere que sea de acero 304. Debe, debemos tener un sistema, digamos, un programa de, de mantenimiento preventivo, ¿no? Justamente esto porque, para evitar que los equipos se vayan a deteriorar, ¿no? En pleno, en plena operación de proceso. Entonces, el mantenimiento preventivo también, por ejemplo, nos da, este, la, la seguridad de que nuestros, la cadena de frío, el calentamiento no vaya a fallar, ¿no? Porque hay partes que, digamos, un alimento que si no, este, usted lo ha, ha hecho el proceso en forma extraordinaria, ¿no? Pero ese alimento se conserva en frío, por lo tanto, este, si su equipo de frío está malogrado o no ha tenido mantenimiento, va a malograr todo el proceso, ¿no? Entonces, este, es mejor, este, tener un mantenimiento preventivo para asegurar justamente que esto no ocurra, ¿no? Ahora, el, el calentamiento, hay algunos productos que van a, este, que algunos productos, por ejemplo, digamos, cuando hagamos, cuando se hace lo que es el envasado, se requiere que la temperatura sea aproximadamente 80 grados Celsius, ¿no? Y si no, este, no, nuestro sistema de calentamiento no está funcionando, puede ocurrir de que el producto se vaya a malograr, ¿no? O no pasen los controles. Entonces, acá, este, en la recepción de materia prima, insumos y materiales de empaque, tenemos lo que es el almacén, ¿no? El almacén muy importante, el almacén en la resolución ministerial, o el decreto supremo 00798 nos dice que el almacén debe tener, este, los anaqueles, o sea, los alimentos se deben, se deben colocar a una altura de 20 centímetros del piso, ¿no? Y a menos de 60 centímetros del techo. Entonces, esto hay que también cumplirlo, ¿no? Si alguien, si viene un inspector de la DIGESA, ¿no? Dirección General de Salud y ve, este, que nuestros alimentos o en el almacén o la materia prima está, este, a 10 centímetros del techo, vamos a tener un problema, ¿no? Una no conformidad que va a anular nuestra, que va a ser observada, ¿no? Puede ser, este, castigada, digamos, administrativamente con una multa. El almacenamiento, como les digo acá, ¿no? Tenemos ahí la altura, la distancia, ¿no? Y la gestión del almacén. La gestión del almacén es muy importante en cuanto a que si tenemos productos, vamos a ingresar siempre productos y vamos a extraer los productos ahí. Siempre se hace lo que es el, el FIFO, ¿no? Que es el primero que entra es el primero que sale. Entonces, este, muy importante que tengamos esa, esa metodología, ¿no? O aplicar el, el FIFO o el FEFO, ¿no? Que son, este, que son normas, o sea, son, eh, eh, metodologías para gestionar un buen almacén, ¿no? Algo ha pasado. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí se lo escucha, profesor. Ya, porque no sé qué ha ocurrido acá, está. Voy a compartir la pantalla y no sé qué ha pasado. Mi pantalla hacia este. Ya, decíamos del almacenamiento, ¿no? El almacenamiento tiene ciertas, este, ciertas metodologías que, que deben observarse, que también está, este, tipificado en el 00798. Eh, en cuanto al personal, ¿no? Eh, como parte de los prerequisitos. Eh, el personal debe estar vestido de forma adecuada, ¿no? Con, eh, ropa especialmente, eh, dedicada a lo que es producción, ¿no? No, no, no. Y esa ropa debe estar dentro del sistema de producción. No debe salir afuera, ¿no? Esta ropa es, eh, es, justamente especial para el proceso de producción, porque no debe contaminarse con agentes externos. Eh, ahora, en cuanto al personal, al nivel de salud, el chequeo médico, ¿no? Hay que, eh, revisarlo, ¿no? Lo que son, este, algunas enfermedades de transmisión alimentaria, como el hepatitis, la salmonella, los parásitos, la tifoidea, ¿no? Que esas personas deben estar, este, completamente sana, ¿no? Y acá hay una, este, una norma que era, este, la que cualquier persona que trabajara en alimentos debería tener su, su carnet sanitario, ¿no? Y el carnet sanitario generalmente se saca en las, en las municipalidades, ¿no? Este, hace poco la, eh, Indecopy impugnó esa medida, ¿no? Dice, decía que si, si tu empleado, cualquier empleado, este, está en la empresa y haya sacado su certificado médico, haya pasado un examen médico, eso tenía mayor validez que el carnet sanitario, ¿no? O sea, no deberían pedirse el carnet sanitario a la persona que haya pasado, este, un chequeo médico, ¿no? Porque el chequeo médico es mucho más amplio que lo que hacen en el carnet sanitario. Entonces, este, eh, creo que ya el carnet sanitario en ese aspecto ya no es muy, este, obligatorio, ¿no? Si usted ha pasado un chequeo médico, o si usted no ha pasado un chequeo médico, todavía el carnet sanitario es, este, obligatorio en ese aspecto, ¿no? Vean ustedes que, eh, este mismo hecho de que sus empleados no hayan pasado chequeo médico y no tengan carnet sanitario también, este, impide que, es una, este, no conformidad que va a ser observada, ¿no? Es muy importante que el personal también esté ahí, ¿no? La higiene de la planta, limpieza y desinfección, ¿no? Siempre, este, va, acá es muy importante en los programas de higiene, ¿no? Los programas de higiene o los POES, ¿no? Procesos de, o para procesos operativos, ¿no? Son importantes porque, este, estos, estos programas de higiene deben ser metódicos y sistemáticos, ¿no? Estos programas tienen que ser, este, eh, eh, tienen que estar siempre presentes antes, ¿no? Y después de cada proceso de producción, ¿no? Entonces, deben estar ya, este, digamos, sistematizados mediante los programas operativos, ¿no? Eh, eh, digamos, eh, documentados, ¿no? Eh, eh, sistematizados y, este, y responsabilizados. O sea, debe haber un personal, ¿no? Que esté encargado de lo que se llaman la, los programas de higiene, ¿no? Eh, acá tenemos, este, las instrucciones, ¿no? Acá tenemos, este, los programas operativos. Y estos, este, programas de higiene deben estar, eh, obligatoriamente registrados, ¿no? O sea, es, eh, después de un programa de, de, de producción, se hace una limpieza, ¿cierto, no? Eso debe estar registrado, ¿no? O sea, a las, a las, se dice, ¿no? Documento donde dice, a las 4 y 40 se, se procedió a hacer la, la operación tanto, ¿no? Se utilizó una tanta solución, eh, personal responsable de tal persona, ¿no? Se limpió esta zona, esta zona y esta zona. Todo esto estaba registrado, ¿no? Porque, eh, eso es lo que se va a pedir cuando, eh, si haya una, una auditoría de lo que es, este, la parte sanitaria. El control de agua es muy importante. El control de agua, siempre se debe asegurar que el agua que utilicemos, ¿no? Eh, tenga por lo menos, este, 0.5 ppm, ¿no? Es muy importante que esto se cumpla. Y si no, el, el agua que tengamos, eh, en, del, el Cedapal no, no cumple, porque, generalmente, hay unas zonas que no tienen esa, esa cantidad de cloro, o sea, o sea, o sea, el cloro se evapora. Entonces, es necesario que nosotros tengamos que adecuarla, ¿no? O sea, este, siempre clorar el agua para tener una concentración mínima, que está contemplada también como norma técnica, como norma técnica en la resolución, en la, en el decreto supremo. Eh, acá tenemos, este, eh, si usted, como por ejemplo, este, hay, 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 este, empresas que no utilizan el agua de Cedapal, ¿no? Tienen sus pozos, sus propios pozos, ¿no? Y ese pozo, este, debe ser aprobado por DGES, ¿no? O sea, ese pozo debe tener ciertos parámetros de, 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 de agua para consumo humano, ¿no? Que deben estar aprobados por DGES, ¿no? O sea, eso es muy importante que ese tenga el agua, ¿no? El agua es muy importante. Así usted, este, no utiliza el agua como materia prima, cosa que es raro, ¿no? Cosa que es raro, pero, o sea, si no lo utilizara, siempre va a utilizar este agua para lavarse las manos, para, este, hacer la limpieza de local, ¿no? Y ese agua de, para lavarse las manos y el agua para hacer la limpieza local, debe tener, este, si usted lo utiliza como unjuague, debe tener mínimo 0.5 ppm. Si no, no, no va a servir, ¿no? Se lo van a poner como no conforme. El control de plagas, bueno, las plagas son, pueden ser insectos, pueden ser roedores, ¿no? Pueden ser hongos. Entonces, esto también hay que evaluarlo, ¿no? Eso hay que verlo, generalmente hay que contratar personal, este, especializado, ¿no? No vamos a poner, este, digamos, al personal a poner trampas para pericotes o hacer lo que no, este, no le corresponde. Y también va a ser observado, ¿no? Si usted tiene una plaga, debería necesariamente controlar, contratar a una, a personal que esté, este, que sea profesional en ese aspecto, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto justamente le va a generar un registro. Entonces, este, cuando usted vaya y venga un inspector de la DGESA, le va a decir, bueno, señor, este, ¿cómo usted, este, evita las plagas de los roedores, no? Ah, este, tenemos un plan anual o semi-anual de reactivación, o, ¿no? Y acá están los documentos que dan el registro, ¿no? Entonces, eso es muy importante, generar ese registro es muy importante, ¿ya? Cosa que, este, si lo hace su personal, no creo que, este, lo vaya, este, vaya a ser aprobado, ¿no? Entonces, este, vamos a ver, que, este, tenemos una interferencia. Entonces, este, que le decía que siempre es recomendable contratar personal especialista en la plaga para controlar, ¿no? Para poder, este, mostrar los registros a los fiscales, a los fiscalizadores. La evacuación de fluentes, este, hay que disponer que el agua usada va a ser, este, llevada a las aguas, pero acá hay una limitación. No, la limitación es cuanto a que si usted, este, tiene un agua demasiado con grasa o con químicos, este, este agua por lo menos debe pasar por un tratamiento antes de verterla, ¿no? Antes de adecuarla a los parámetros de vertido de fluentes, ¿no? Eso está, está, este, está contemplado por las leyes. Entonces, usted debe adecuarse, ¿no? Para poder hacer un tratamiento. Si o sea, está muy contaminada o, en todo caso, pues, no producir la contaminación, ¿no? Porque ese agua con demasiada grasa es un exceso, ¿no? Es un exceso, de repente, que es de su producción que está, usted echando demasiada grasa o tiene materia prima que tiene demasiada grasa que hay que evitar, ¿no? A menos que usted quiera hacer un tratamiento de las aguas hervidas. Lo que es, en realidad, es bastante caro, ¿no? Otro punto, este, hay que ver en cuanto a su producto, ¿no? Que no tenga alérgenos, ¿no? Los alérgenos son sustancias que causan alérgeno a las personas que lo consumen, ¿no? Digamos, este, hay personas que son, este, alérgicos al gluten, ¿no? Al vanilla, a los lácteos. Entonces, esto, ¿cómo se evita esto, no? Bueno, bueno, se evita simplemente en el etiquetado, ¿no? En el etiquetado se dice, ¿no?, que contiene gluten, por ejemplo. Entonces, yo pienso que la persona que va a, este, consumir su producto al leer que tiene gluten y él sabe que es alérgico al gluten, entonces, este, va a tratar de evitarlo, ¿no? Eso está, este, en el concepto que dimos sobre inocuidad. Decíamos que justamente producir un, hay que producir un producto que no haga daño a la gente siempre que lo consuma, ¿no?, con las instrucciones dadas, ¿no? Entonces, si usted dice en su, en su etiquetado de que su producto contiene gluten y lo consume otra, una persona que es alérgica al gluten, entonces ya, usted ya está evitando una responsabilidad determinada, ¿no? Cosa que no ocurriría si usted no lo pone en etiquetado, es muy importante el etiquetado. Acá llegamos a lo que es, este, ya, ya una vez que nosotros hayamos cumplido con los prerequisitos, digamos, ya tenemos un local, este, adecuado, tenemos, este, material de, material o equipo hecho de un material determinado, tenemos, este, personal ya, este, higienizado, personal ya que haya pasado su, lo que se llama la, los, la revisión médica, ¿no?, para evitar justamente que tenga enfermedades infecciosas y todo ese aspecto, entonces recién usted ya está, este, listo para implementar lo que se llama el hazard, ¿no? El hazard o, este, es un sistema justamente preventivo que, que va a evitar que ocurra, contaminación, contaminación química, física o biológica a los productos que estamos procesando. Acá tenemos el hazard, este, en, hazard son, es un acrónimo, este, inglés, ¿no? En español sería APPCC, ¿no? Pero, este, análisis, justamente el decreto, este, el, lo que es la resolución ministerial, el 0798, lo contempla, a pesar que es un, un documento en español, lo menciona como hazard, ¿no? HACCP, ¿no? Y, justamente, el, la resolución, el otro, este, la 494, que es, este, las directrices para la implementación del hazard, también, este, menciona HACCP. Esto ya se ha vuelto un estándar, ¿no? A pesar que son, es una, es un acrónimo en inglés, pero ya, este, se toma como, este, el, realmente, lo importante es que ya debemos reconocer que, cuando hablamos de hazard, estamos hablando de un sistema de gestión de la inocuidad, ¿no? El objetivo, como dice acá, es, este, el, asegurar la producción de alimentos inocuos, ¿no? El sistema, es un sistema de carácter preventivo, porque se, justamente, este, trata de que esto pase, ¿no? O sea, no es un, no es un análisis, este, del producto, al final, es un análisis al proceso intermedio, o a los procesos donde, se sospecha que puede haber, eh, un peligro latente o un peligro potencial, no, justamente, se trata de evitar que ocurran esos, eh, tipos de peligros. Eh, usted, si usted lee el, la resolución, este, la norma sanitaria, que es la resolución ministerial 449-2006, dice, eh, norma sanitaria para la aplicación del sistema Hazard en la fabricación de alimentos y bebidas, ¿no? Esto es una, son, son directrices, ¿no? Nos indica, este, cómo debemos aplicar el código, este, Hazard en nuestra empresa, o en esta industria, o donde trabajemos. Entonces, y ahí nos da, este, estos 12 pasos. En el artículo 16, eh, nos dice, bueno, ya, eh, ¿cuáles son los pasos para aplicar el, el Hazard a nuestra empresa? Y está, eh, hecho paso a paso, ¿no? Es muy interesante el, el, la resolución ministerial 494-2006, eh, para poder implementar. O sea, realmente nosotros aprendemos a implementar el, el, el Hazard en un proceso, leyendo, eh, lo que es el, el 494-2006, ¿no? Es prácticamente un manual, ¿no? Un manual que nos indica qué debemos hacer, cuáles son los pasos que debemos tomar. Entonces, muy importante, eh, si usted quiere aprender a implementar Hazard, eh, es el código, es leerse el 494, ¿no? Acá están los 12 pasos, ¿no? Los 12 pasos para implementar Hazard, lo puede usted leer más ampliamente en el, leyendo el 494. Por eso estoy recomendando que se lean el 00007, ¿no? Del 98, eh, y la resolución ministerial el 494 del 2006. Ya esos dos documentos quiero que me lean para la semana que viene. Acá están los 12 pasos, ¿no? para aplicar lo que es el hazard y los pasos de 1 al 5 no son la formación de un equipo de hazard donde están los responsables los técnicos y el dueño la descripción del producto determinación del uso previsto del producto la recomendación de quienes deben usar lo que no deben usarlo elaboración del grama de flujo teórico y la verificación del grama de flujo en sitio no sea tener a la mano el diagrama de flujo y con ese diagrama de flujo hay que ir a la empresa si efectivamente se cumplen los pasos no si está ahí y los pasos del 6 al 12 son los siete principios de majas que son este esto ya ves como le digo estar en la resolución ministerial 449 de 2006 no hay están los artículos 16 pasos para aplicación del sistema haza no usted lo va leyendo está prácticamente es un abecedario de cómo instalar el implementar haza en una empresa en igualito la formación del equipo haza uno de los 12 pasos para la implementación del haza también está este en la resolución ministerial 449 de 2006 no en el capítulo 3 dice la formación del equipo haza no la empresa de disponer de un equipo esos no el sistema el equipo haza no debe ser un montón de gente que usted va a contratar si no son gente que integra su equipo de producción no siempre en cuando esté implementado por el dueño porque generalmente porque debe estar el dueño porque el dueño justamente es el que afloja el billete pues el que da el billete no o sea se va a recomendar cualquier modificación pero el dueño de estar participa en ese momento porque él es el que debe es dar el dinero para que se pueda implementar esta mejora entonces y muy importante que es el dueño como líder acá está este un modelo para que usted describa su producto no como su producto no que que su producto que es físicamente que es un sólido un líquido gaseoso que tiene color textura sabor olor que parámetros físico químicos tiene densidad peso masa no microbiológicas no que empaque tiene de aluminio tienen de plástico en botella presentación no forma de consumo no quienes deben consumir que no deben consumirlo qué tiempo va a durar el etiquetado no y los controles especiales que debe tener este equipo no digamos mantener refrigerado o sea es de no golpear no exponer a luz solar todos son requisitos que debe implementar acá esté el diagrama de flujo de su proceso no quiero hacer que eso hasta el diagrama no es el diagrama teórico pero ustedes con ese diagrama tiene que ir a la misma empresa si realmente existe no existe almacén existe depósito existe este mes ahí o no entonces este paso deben luego de ahí vamos a los siete y los siete pasos de lo que es el hazard no las siete las siete partes no entonces esté acá primero de canalizar los peligros no la probabilidad con la gravedad hay que sacarle lo que es el riesgo riesgo totalmente esta matriz que se ve acá está vamos viendo esta matriz que vamos a desarrollar la después este a partir del p1 hasta este el p7 que tenemos por acá vamos a este nosotros a revisarlo creo que ya en la próxima clase y estamos este vamos a cortarnos al final de cinco minutos entonces este la siguiente clase vamos a hacer acá no los pasos del 6 al 12 de los siete principios del sistema jazza ya entonces eso ya tendría para la próxima clase entonces ya quiero terminar acá porque quisiera avanzar más pero no vamos a vamos a quedar este en stand by no vamos a adelantarlo y prefiero que empecemos los siete pasos del sistema hazard que están acá en la próxima clase no los siete principios ya que es lo que quiero que haga no por favor este más que el 007 léanme por favor la lo que es la la norma sanitaria para la aplicación del sistema hazard en la fabricación de alimentos y bebidas que en realidad es la resolución ministerial 44 en el 2006 ya por eso para la próxima clase me lo tienen leído ya esta norma muy interesante no la relación ministerial 44 9 2006 por favor tomen nota no para la próxima alguna lectura de esto de la 44 9 2006 ya para ya este tenerlo para desarrollar los siete principios del sistema hazard para la próxima clase aunque joven entonces este vamos a dar por concluido la clase por hoy día y este y vamos a este terminar acá para la próxima clase que es el día este jueves no el jueves 8 y media normal tomamos nuestro radio y este ya me van a leer la resolución ministerial 44 9 2006 que no es mucho ya queda como tarea para la próxima clase ya bien jóvenes entonces ya nos despedimos hasta el día jueves 8 y media no se olviden y hacer una confirmación de que me están escuchando aló sí profesor si todo todo bien entonces nos despedimos ahora este no se olviden el día jueves a las ocho y media de la mañana con el horario ha sido una clase de recuperación nada más a sus compañeros estos vídeos estar colgados en el canal respectivo para que ustedes compañeros que no han podido asistir lo recomiendan que este vean el vídeo para que puedan adecuarse a la clase siguiente ok muchas gracias ya nos vemos buenas tardes gracias profesor buenas tardes